El gran esfuerzo de la Comisión, la atención constante, además, a la libertad de expresión, a la transmisión de la verdad, y en este espacio de hoy, de la sesión de la Comisión, en un momento de agradecer a Charito, a la destacada periodista, recuerdo en 2014 una entrevista que me hicieron en vivo, o sea, recuerda, Charito, estaban allanando voluntad popular, y siempre estábamos en vivo una entrevista, todavía podía salir en vivo en una radio en Venezuela, como ustedes saben, hace dos años, no pudo hacerlo con insultos, en Venezuela, y me están apuntando literalmente un arma de fuego al rojo, en el momento buscando a Carlos Hueco, el accedido a la verdad, a la libertad de expresión, y eso es lo que está grabado en algún sitio, debe estar ahí, y muy firme, se ha ido transmitiendo en vivo lo que estaba aconteciendo en instrumentos importantes de transmitir la información. Yo creo que la primera víctima de una dictadura es precisamente la verdad, la primera víctima de un tema como este, que quiere falsificar la verdad, presentar la mentira, la tergina, el socialismo, de la palabra, como una realidad alternativa, hoy difícil, como contar en Venezuela, producto de la hambre, producto de la crisis, producto de la falta de servicios. Y yo quiero agradecer profundamente a todos los que hacen uso de la palabra para buscar la verdad, para transmitir información. Y la primera víctima de una dictadura es la verdad porque favorece al miedo. La falta de información genera ansiedad, la falta de precisión genera miedo, la falta de claridad, no genera certezas, es central para una democracia. La certeza, el respeto a las instituciones, en este caso, la libertad de expresión. Un sitio respetuoso en todo momento, hemos buscado el empoderamiento de los medios hoy perseguidos. Cuando uno escucha el relato de lo hizo nuestro laboral orden, en este caso, Charito, de lo que ha sido la persecución, en cierta manera de comunicación, la persecución, la detención de criterios, de periodistas, por simplemente tratar de comunicar el asedio, la agresión. Uno se da cuenta por qué hoy Venezuela está en las condiciones que está 5.5 millones de recopiados, la más alta en el continente, la segunda más alta del mundo, lo puedo decir, comparado con países como Myanmar, como Sudán del Sur, países en guerra. Hoy Venezuela está en guerra. Suena duro decirlo. No vimos la bomba, o no vimos el bombardeo, pero sí hubo a la libertad de expresión, a los periodistas, a los medios de comunicación. Y siempre digo esto porque ese es el contexto en el cual estamos enfrentando una dictadura. que es complejo, somos un gobierno encargado de un parlamento en dictadura. Estamos buscando luchar, arrebatar las competencias para lograr una transición, para lograr una elección realmente libre, justa, verificable en Venezuela, y que sea camino de la solución de la crisis, de atender la emergencia humanitaria compleja. Hay muchas veces el recorrido que hace Charito, que puede haber sido víctima, la verdad, un voz periodista, pero no me gusta enfocarlo como víctima, porque este reconocimiento tiene algo que ver, y lo hacía el diputado Villieri, no con víctimas, sino con sobrevivientes, con luchadores, con guerreros de la verdad, de llevar un uso a los venezolanos, y eso es central. No queremos ser víctimas como víctimas, como luchadores, como sobrevivientes, que están recatando su dignidad y la oportunidad de ser libres definitivamente en Venezuela. Bien, para ir concluyendo, yo creo que este reconocimiento debe servir también como lucha a todos los ciudadanos que están buscando informados. También hemos ido en esa autopista de información que hacía referencia a la licenciada Charito, con lo que son hoy las redes sociales. Un acceso de información, pero también la oportunidad de desinformar masivamente. Y ahí lo importante del periodismo, hoy, que ha tenido que evolucionar rápidamente, adaptarse a los nuevos mecanismos y canales de información en medio de una dictadura, en medio de un régimen que persigue y que atropelle. Ayer venían, o esta semana, fuimos, de alguna manera así, víctimas de varios noticias falsas. Y a las personas que mueren, artículos tergidos pesados para tratar de eliminar el apoyo y el respaldo del gobierno encargado, que sigue más sólido que nunca, que se vio con la votación del día de la OEA, por ejemplo, ¿qué significaba el consejo? Ayer el régimen, la dictadura de Maduro se quedó sin apoyos. Cero, cero votos de respaldo para Maduro. Cero. En toda América. América está consciente de lo que enfrentan los periodistas, de lo que enfrentaban los venezolanos, y respetan, respetan y respaldan la lucha que estamos dando. Ustedes han sido perseguidos y nos han acompañado en todo este proceso. Le recuerdo el 5 de enero, por hablar solamente de este año, no hace el recuento muy preciso que hizo Cedro. Pero por lo que ha dicho, en el 5 de enero del Parlamento, el 7 de enero, cuando militarizaron nuevamente la Asamblea Nacional, el 15, cuando paramilitares atentaron, robaron a periodistas, para no hacer evidente lo que era imposible ocultar, que querían tomar el Parlamento. Pero este, por el momento, también evoluciona, se adapta en respeto a los ciudadanos, en respeto a la verdad, y en respeto a que tenemos que recuperar sin duda a nuestro país. Ayer, esa significación del respaldo, el respeto de América, también lo hizo el grupo de contacto, también lo hizo la Unión Europea, también lo hicieron, en este caso el Reino Unido, todos los países respaldan y respetan nuestra lucha. Quieren asesinar la verdad porque quieren ahogar la esperanza y luz de un futuro que podemos y debemos construir juntos y no lo vamos a permitir. Nuestro respaldo, nuestro respeto a todo lo que vive, a lo que sigue incesantemente buscando la verdad, a pesar de lo que no se rinden y a lo que continúe. Continúe llevando la información para que seamos los ciudadanos los que decidan. A los ciudadanos, a los venezolanos, estamos vivos en esto, vamos a continuar con la lucha, vamos a rescatar nuestra normalidad, que por cierto no es la nueva normalidad producto de una pandemia, porque ya bastante crítica está la situación en Venezuela. Es la normalidad y la dignidad de poder decir con orgullo que somos venezolanos, vivimos en nuestro país, llevamos la verdad acá en Venezuela, vivimos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, estamos con nuestras familias y estamos en un país democrático. que viva la verdad, la verdad emergerá parte de esta situación de muchos puntos en contra de la desinformación que requiere generar el régimen. Así que muchísimas gracias a todos los periodistas en su vida, Dios los bendiga, sigan de manera bañil, enfrentándolos a la mentira. Y un llamado también a la reflexión de todos los medios nacionales, internacionales. También habla, porque también hay que decirlo, hemos visto mucho de autocensura, hemos visto mucho y con razón en cierto modo, la persecución, separar canales, dejar sin empleo, pero también hay que decirlo, ser, digamos, estar en el medio, cuando estamos enfrentando una tiranía, decidir a favor de la tiranía. Hay que oír, sí, dejar la posición a favor de una tendencia eurótica o de un partido político, no. Hay que dejar posición firme, por justicia que sea, sé que a veces incluso puede dar menos, por la verdad, por la libertad, por la libertad de expresión y, en definitiva, por Venezuela y en la Argentina, entera que también hay muchas instituciones frágenes que hay que fortalecer a través de los contropesos naturales de la sociedad, en el que uno de los que se inclua la libre prensa, el libre periodismo, y por supuesto también en la información, al suelo imponerar a través de la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!